hola hola mis queridos amigos de youtube como están bienvenidos a una preparación más aquí en rosita cocina vamos a aprender a hacer esta deliciosa lasaña así que aquí están los ingredientes vamos a necesitar una pechuga de pollo en este caso esta pechuga peso 850 gramos 840 gramos perdón pimentón cebolla cabezona dos ajos partidos por la mitad un tallo de apio cebolla larga en rama en una zanahoria mediana y un manojo de perejil también sal al gusto entonces aquí en esta olla tenemos aproximadamente dos litros de agua vamos a poner ahí la pechuga con todas las verduras y esto es una olla a presión así que la vamos a tapar y la vamos a dejar que la pechuga se cocine le ponemos todas las verduras sal al gusto la tapamos y la dejamos aproximadamente de 15 a 20 minutos según la olla a presión aquí tenemos un litro de leche tres cucharadas de harina de trigo tres cucharadas de mantequilla de vaca una cebolla cabezona mediana dos clavos de olor nuez moscada pimienta y sal con esto vamos a hacer la salsa bechamel así que vamos a rayar aquí un poquito de nuez moscada un poquito es más o menos un cuartico de una nuez moscada así más o menos esta cantidad que ustedes ven aquí y vamos a partir la mantequilla aquí tenemos una olla que ya está caliente llevamos la mantequilla y vamos a picar la cebolla cabezona en trozos grandecitos esto es una cebolla mediana empezamos a revolver aquí estamos haciendo la salsa bechamel le bajamos al fuego en este caso tenemos la llama del fuego pequeña vamos agregando las cucharadas de trigo una a una en total tenemos tres cucharadas de harina de trigo todo uso esto le va a dar espesor a la salsa bechamel siempre mezclando mezclando no paramos de revolver y ahora vamos a iniciar agregando la leche poco a poco sin parar de revolver ponemos los dos clavitos de olor la nuez moscada y la pimienta mezclamos muy bien seguimos agregando la leche y ponemos sal al gusto recuerden que la salsa bechamel no debe quedar salada ella es bajita de sal aquí ya empezó a hervir a partir de esto la vamos a dejar diez minutos más ahí cuando ya las aquí ya llevan cinco minutos entonces la vamos a dejar que se cocine diez minutos más y le apagamos al fuego listo esta cebolla y todos estos grumitos los vamos a sacar ahora que los colemos vamos a hacer ahora la carne vamos a agregarle aquí a la carne media cucharada de laurel una cucharadita pequeña de ajo en polvo una cucharadita pequeña de pimienta una pizca de tomillo y sal al gusto aquí tenemos 500 gramos de carne molida esto es carne magra no es carne grasosa es magra agregamos sal al gusto y empezamos a mezclar muy bien también si ustedes quieren para que no se les apelmase mucho la carne a la hora cuando la lleven a cocer entonces agreguenle un chorrito de caldo de la misma pechuga que teníamos cocinando ahorita y de esta manera va a ser más fácil aquí pusimos dos cucharaditas de aceite o tres y llevamos la carne a que se empiece a sofreír para poder preparar la salsa bolognese eso se prepara con carne con esta carne muy bien vean que aquí ya está cocinándose seguimos desbaratando esas bolitas que se forman de carne para que no quede tan grande por eso era necesario ponerle un poquitico de caldo para que fuera más fácil poderla volver así listo aquí ya la carne está bien cocida ahora vamos a hacer la salsa bolognese entonces vamos a poner aquí en la licuadora la cantidad de media lo que es medio vaso de licuadora junto con todas las verduras con las que cocimos la pechuga esto es caldo de pollo o el caldo de la pechuga junto con las verduras aquí le estamos agregando 200 gramos de pasta de tomate pasta de tomate no salsa de tomate debe ser pasta de tomate y tres cucharadas de harina de trigo todo uso vean ustedes que es más o menos la mitad del vaso de la licuadora la cantidad de caldo que pusimos acá licuamos muy bien debe quedar así prueben de sal recuerden que el caldo de la pechuga ya tenía sal entonces no agreguen más sal a menos de que le haya quedado bajito de sal muy bien vamos a coser muy bien esta salsa mezclamos mezclamos cuando ya empieza a hervir esta empieza a cocerse bien la dejamos unos minuticos agreguemos un poco más de caldo de pollo aquí en este caso le agregamos 250 mililitros más de caldo de pollo porque recuerden que cuando le echemos la carne a esta salsa se va a mermar mucho se va a espesar entonces agreguemos un poco más de caldo de la dejamos hervir unos minutos mientras tanto vamos a colar la salsa bechamel aquí en el colador va a quedar la cebolla y algunos grumitos que quedan eso no lo vamos a utilizar lo que vamos a utilizar es la salsa que queda aquí debajo del colador esta es la cebolla esto es lo que vamos a usar esta es la salsa bechamel es una salsa baja en sal ahora esta salsa boloñesa la vamos a dividir en dos dos cantidades porque la lasaña va a llevar pollo y va a llevar carne entonces vamos a mezclarlos en la salsa ahora si vamos a convertir esta en salsa boloñesa pues agregamos a esta la carne y a esta el pollo esto es cuestión de minutos que se impregnen los sabores unos dos minuticos cada uno o sea dos minuticos el pollo dos minutos con la carne y listo empezamos a preparar nuestras nuestras lasañas aquí tenemos agua caliente vamos a poner a hidratar la pasta para lasaña la cantidad que sea necesaria según las capas que ustedes vayan a preparar entonces esta hidratación es cuestión de máximo máximo un minuto dos minutos no la dejen mucho tiempo una encima de la otra porque ya se empiezan a pegar entonces aquí ya empieza rápido la preparación vamos a poner un molde este molde tiene 35 centímetros de largo 25 de ancho y 5 de profundidad esto en este molde caben 4 pastas para lasaña es la cantidad que cabe en el asiento del molde ya van a ver ustedes para que tengan una idea según el molde también que ustedes tengan en casa entonces la primera capa que vamos a poner es de salsa bechamel y vamos a ponerlo así a lo largo ahí van a caber perfectamente cuatro pastas de lasaña ahí está primera capa entonces vamos a ponerle salsa boloñesa la primera capa va de carne la extendemos muy bien y agregamos ahora el queso el queso debe ser de su preferencia el queso que más les guste quesito que se que que estire así bien rico bien ahora una capa de salsa bechamel una capa de pasta para lasaña y ahora sigue el pollo una capa de pollo la extienden muy bien y el queso nuevamente una capa de bechamel y así sucesivamente hasta que se acaben o se acabe la profundidad del molde según donde ustedes lo van a preparar vean lo fácil que es preparar este plato y quedan salen exactamente ocho porciones y buenas porciones cada porción para una persona es una muy buena porción así que perfectamente ocho personas pueden almorzar con esta deliciosa lasaña esta ya es la última capa así que vamos a ponerle aquí boloñesa y terminamos con pollo la última capa es de pollo extendemos muy bien vean que quedó bien generosa de todas las carnes bien generosa en queso quedó muy muy rica esta lasaña el sabor que le dio los ingredientes que usamos en la carne en el pollo muy muy deliciosos así que bueno espero que les haya parecido fácil preparar una lasaña porque realmente no es cosa del otro mundo es algo súper fácil hay personas que les agregan maduras maduritas de plátano y queda muy rico también hay personas que la hacen solamente de pollo aquí le estamos poniendo queso parmesano cantidad suficiente y la vamos a tapar con papel aluminio y la vamos a llevar al horno por 20 minutos el horno ya está precalentado a 200 grados centígrados lo vamos a dejar ahí a 200 grados centígrados por 20 minutos aquí ya está vamos a quitarle el papel aluminio para que el queso se alcance a gratinar un poco y lo vamos a dejar 5 minutos más vean que delicia como se ve váyanse suscribiendo a este canal si es nuevo usted hoy y nos está viendo por primera vez suscríbase a nuestro canal denle like a este vídeo si les gustó y comenten comenten cómo les pareció el vídeo si llegan a preparar esta receta por favor vuelvan a nuestro vídeo a nuestro canal y déjenos aquí el comentario de cómo les pareció cómo les fue con la preparación aquí lo que estamos es porcionando porcionando la lasaña no lo hacemos con un cuchillo porque no queremos rayar el molde en el fondo ya que este es un molde antiadherente entonces háganlo con cuidado vamos a sacar la primera porción vean que salieron 8 muy buenas porciones acá está vean que delicia como se ve este plato muy muy rico al estilo de rosita cocina esperamos que les haya gustado esta preparación y ahora bueno ya viene la hora más esperada de este vídeo y es la probadita el bocadito de este delicioso plato les voy a mostrar cómo se ve acá esto está muy rico muy muy rico vean qué delicia bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo esperamos que les haya gustado esta preparación y suscríbanse nos vemos en otro tutorial ¡ Management! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.